Hola a todos, yo soy Alborgs y bienvenidos al día 30, no hay que tener más de 15 plantas a la vez Esto está poderoso, es mi segundo intento Vamos a ver qué tal se arma A lo mejor los retinados nos van a hacer paros A lo mejor, a lo mejor Las petas cerezas también Defensa básica A magnetoides, magnetoides.com Y lo logramos con eso, híjole Va a estar pesado pero va, me voy a llevar también el honguito Siempre se me pierde el honguito, sale por ellos Si lo pongo más que sale en mi canal, suscríbanse para más plants versus zombies 1000 Vamos a ver qué tal se arma esto, 13 12 12 Ahora vamos a conclarla ahora 10 10 9 8 7 6 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 y que vamos a reconstruir reconstruir como la mother base en metal gear solid 5 6 5 7 un centro lento 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 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 creo que voy a tener que aplicar eso y en la siguiente va a ser el aventadito no creo que no no vamos a aguantar vamos a aguantar sale 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 6 6 6 vamos a reventar a bares estos vamos a hacerle lentos a estos está peligroso 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 peligrosísimo ok 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 vamos a seguir espameando lo que más podamos 4 3 4 3 4 3 3 chin falta estos los últimos 4 3 2 1 chin 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 todos estos gargantos ok que divertido que podamos vamos a reventarlos vamos a reventarlos a todos estos órale ya nada más falta el 4 3 ok vamos a quitarlo 4 3 ok tenemos que preocuparnos nada más por la línea de casi de las dos de hasta arriba no importa no importa pero esta si esta si esta si esta si esta si hay que preocuparnos por las líneas donde no hay nada ok 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 yo creo que así con estos hasta que podamos vamos a ponerles no de hecho ya se ya se ya se vamos a reventarlos a todos a todos a todos a todos con una peta cereza ahorita que podamos Ahora Ya nada más faltan esos dos gargantos Pero no importa Yo creo que ya pueden echársela a las cortadoras No importa, no importa, no importa Si es como sobrevivimos No pasar, sobrevivimos Al día 30 En Plants vs Zombies 1000 No olviden dejar su poderoso like, su poderoso comentario Muchas gracias por todo su apoyo Nos quedan dos niveles Y los veo en esos dos niveles